Bienvenido a esta clase de escritura. Hagamos writing. ¿De qué hablaremos ahora? Vamos a estar hablando acerca de gustos, las cosas que te gustan, no te gustan y también introduciremos verb patterns, es decir, patrones para usar tres verbos en particular. Love, hate and like. Y veremos algún repaso pequeño del simple present y el simple past. Si quieres ver la clase completa o clases pasadas, visita aglanguages.com. Hoy estaremos hablando acerca de un párrafo sobre una experiencia de compras. No necesariamente es una experiencia de compras, una experiencia que has tenido con un regalo. Mira, me equivoqué acá y cambié mal el título. Sobre una experiencia pasada y tu regalo favorito. Eso es lo que vamos a ver ahí. Queremos ser más exactos en lo que decimos y presentamos. Y este es el párrafo. 123 palabras hablando de my favorite gift. Esta es la clase número 26. Voy a leer este párrafo en el que repasaremos las cosas que ya hemos mencionado. En especial, presta atención al uso del verbo like, al uso del verbo love, ¿ok? Que es lo principal acá. My favorite gift is my set of knives. Mi regalo favorito es mi juego de cuchillos. It is a gift from my mother. Es un regalo de mi mamá. She gave it to me two years ago. Me lo dio hace dos años. It was a present for my wedding anniversary. Fue un regalo por mi aniversario de bodas. I love my knives. Me encantan mis cuchillos. Because I like cooking. Porque me gusta cocinar. Actually, en realidad, actually, I cook every weekend for my family. Cocino cada fin de semana o todos los fines de semana para mi familia. For example, por ejemplo, I made ceviche for lunch last Sunday. Hice ceviche en el almuerzo el domingo pasado. To cut the fish into small pieces for ceviche. Para cortar el pescado en pedazos chiquitos, ¿no? Para el ceviche. You need to have a good knife. Necesitas tener un buen cuchillo. So, I used one of my fancy knives to cut the fish. Por eso, usé uno de mis cuchillos bonitos, fancy, no creo que lujosos, pero bonitos, los de mi set, para cortar el pescado. The ceviche was delicious. El ceviche estuvo delicioso. Everybody at home liked it. Todos en casa, a todos en casa le gustó. I also made chicha morada. También hice chicha morada que es una bebida, una bebida. But, of course, pero por supuesto, I didn't need any of my knives for that. Pero no necesité ninguno de mis cuchillos para eso, para hacer una bebida, ¿no? Since I love being in the kitchen. Dado que me encanta estar en la cocina. Since I love being in the kitchen. My set of knives is my favorite gift. Mi juego de cuchillos es mi regalo favorito. Ok. Muy bien. Entonces, estamos hablando de ceviche el día de hoy, ¿correcto? Y de tu regalo favorito. ¿Qué aprendemos de este párrafo? Bueno, tiene una introducción. My favorite gift is my set of knives. Y tiene una conclusión. Since I love being in the kitchen, my set of knives is my favorite gift. Ahí tienes una introducción y una conclusión que están relacionadas. Ambas oraciones hablan de que tu regalo favorito es tu juego de cuchillos. Y, en añadidura, el párrafo de conclusión, o la oración de conclusión, perdón, dice de que es tu regalo favorito porque te gusta cocinar. Entonces, las ideas están enlazadas, ¿no? La del comienzo y la del final son similares, ¿ok? Si no sabes cómo hacer esto, pídele ayuda a tu profesor. Él te puede dar algunas técnicas. Y si tú también necesitas algunos tips acerca de cómo hacer esto, deja un comentario aquí abajo en el video en YouTube. Y con gusto puedo contestar tus comentarios. Ahora, ¿qué más vemos en este párrafo? El uso de love y el uso de like. Mira el primer celeste. I love my knives. Love. Me encanta. ¿Qué te encanta? Algo. Algo. ¿Qué es esa cosa? Mis cuchillos. Entonces, love puede ser seguido de un sustantivo. I love my knives. Pero ahora mira número 2. I like cooking. Me gusta cocinar. Aquí, por decirlo así, tienes dos verbos juntos. El verbo like y luego tienes cooking. Si quieres juntar estos dos verbos, al segundo verbo le tienes que agregar ing. Luego, number 3. El celeste número 3. Everybody at home liked it. Está en el pasado. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes acá? El verbo like seguido de un pronombre en el objeto. It. Ok. Entonces, mira. El verbo love, el verbo like, pueden ser seguidos, number 1, de un sustantivo. De una frase nominal. Es decir, un grupo de palabras en el cual la palabra más importante es un sustantivo. También, el verbo like puede ir seguido de un verbo pero que tenga ing. Y después de like, también puedes poner un pronombre como it, pronombre del objeto. Lo mismo ocurre con love. Mira, el celeste número 4. El celeste número 4. I love being in the kitchen. Me encanta estar en la cocina. Me encanta estar. Dos verbos. No los juntes así nada más. Al segundo verbo le pones ing. Tienes el verbo to be con ing. Son ejemplos de lo que hemos visto en la clase completa de número 26. Ahora, un repaso. Verbos en el pasado. Mira el primero. Gave. En el presente, give. Mira el celeste número 2. Was. En el presente, is. It is. Number 3. Made. En el presente, make. Number 4. Used. En el presente, use. Number 5. The ceviche. Was. Was. En el presente, is. Number 6. Liked. Liked. Yes. En el presente, like. Ok. Now. Next. Made. En el presente, make. Didn't need. En el presente, I don't need. No. I didn't need. I don't need. Siempre es bueno repasar lo que vas aprendiendo antes. Entonces, por eso este escrito se ha diseñado de esta manera. Para obligarte a repasar las clases anteriores en las cuales vimos bastante el uso del pasado simple. ¿Qué más estamos viendo acá? Lo que vimos en la clase 25. Pronombres en el objeto. ¿Qué pronombres en el objeto ves acá? Esas dos palabritas amarillas. It. It. Ok. Mira la palabra en amarillo número uno. It. ¿A qué se refiere ese it? Retrocedes y te topas con lo celeste. Set of knives. Knives, cuchillos, es en plural. Entonces, ¿por qué tienes it? Porque no te estás refiriendo a los cuchillos en plural, sino al juego de cuchillos. Ok. Al juego, como una unidad, al set de cuchillos. Por eso está en it. Mira la amarillo número dos. It. Everybody at home liked it. It. ¿A qué te estás refiriendo con ese it? Al ceviche. Ok. Ok. Entonces, te sirve siempre repasar lo que has visto en clases pasadas. Conectores. Actually. En realidad. Primera. How. Segundo. For example. So. Entonces. No. Also. Además. But. Pero. Since. Ya que. Debido a que. Right. Ok. Todas estas palabras no son de la misma familia, por decirlo así. Pero para simplificarlo, estamos llamando a todas conectores. Ok. O palabras que nos ayudan a movernos de una parte de una oración a otra o de una idea a otra. Incluyelas en tus escritos para que tus escritos tengan mejor armonía entre las ideas. Ahora. ¿Cómo organizas un párrafo como el del ejemplo? Este graphic organizer te puede ayudar. Divides la tabla en cuatro. Primero pones favorite gift para dejar claro cuál es tu regalo favorito. Luego. When and who. ¿Cuándo lo recibiste y quién te lo dio? Why you like it. ¿Por qué te gusta tanto? En este caso me gusta mi juego de cuchillo porque me gusta cocinar. No. Cocino todos los días. Last time you used it. La última vez que usaste el regalo y ahí cuentas una historia. Entonces. ¿Cómo te sale esto? Te sale así. Ok. Entonces. De acuerdo a lo que has dicho. Lo amarillo. ¿Tu regalo favorito? Celeste. ¿Quién te lo dio hace cuánto tiempo atrás? Anaranjado. ¿Por qué te gusta el regalo? Y lo verde. Una historia en el pasado. La última vez que lo usaste. Entonces acá practicas el presente. Practicas el pasado. Tus conectores. Practicas el uso de love. Like. Ok. Y tienes un párrafo que te ayuda a hablar acerca de tus gustos. Y hasta de contar. Y te ayuda a contar una historia. Hay un workbook. Hay un link en la descripción. Puedes solicitarlo. Hay un quiz también. Hay un link que te lleva a mi blog. Freelty Resources. Y si quieres información acerca de clases de inglés. Hay un enlace también. Gracias al cual puedes solicitar información. Visita mi página web. AgentLanguages.com. Para ver la clase completa y la colección de clases pasadas. Dale like a este video. Comparte el video. Dale like si te gustó. Activa las notificaciones. La campanita. Actívala. Y comparte el video por favor. Deja tus comentarios también. Si tienes alguna consulta o pregunta. Algo no quedó claro por ahí. Deja tus comentarios. Con gusto estaré contestándote. Sígueme en TikTok. En Facebook. Y también en Instagram.